¿Qué es la Reunión Científica? Bueno, una reunión científica, los cirujanos, cualquier reunión médica, cualquier congreso de una sociedad científica, finalmente sirve para comunicarse, sirve para interrelacionarse, para compartir experiencias, para compartir ciencias, para compartir información y, en definitiva, para estar conectados. Siguen, existen hoy día a través de Internet, a través de las teleconferencias, Skype, todo está muy bien y cada vez lo utilizamos más, pero necesitamos acercarnos y necesitamos compartir de una forma directa todavía cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras inquietudes científicas y cuáles son nuestras inquietudes personales incluso. O sea, yo creo que los congresos médicos de cualquier ámbito seguirán siendo importantes ahora y en el futuro, a pesar de todo el mundo de la comunicación. Bueno, yo diría que las principales innovaciones de este congreso, en donde hemos intentado poner el foco de atención este año, cada año intentamos, con un lema, perseguir unos objetivos concretos. Este año el tema que a mí me importaba poner y subrayar era el tema de la innovación tecnológica. La innovación tecnológica, sobre todo en cirugía, evidentemente, pero aplicada a la cirugía de mínimo exceso. Todo lo que tiene a ver con la cirugía laparoscópica, menos robótica, pero también, y todas las tecnologías de la imagen, etcétera, que están llegando, son muy importantes, porque al final la cirugía va cambiando inexorablemente, además, cada vez de forma más acelerada, dependemos más de la tecnología, de los productos biomédicos, y por tanto, todos los avances tecnológicos de la cirugía mínimamente invasiva, y en concreto de la cirugía laparoscópica, de toda la cirugía general y del aparato digestivo, esto ha sido, digamos, lo más relevante. Otro aspecto que me ha parecido importante subrayar es la formación del residente, la formación de los cirujanos jóvenes, que tenemos que involucrarlos en todas estas nuevas tecnologías, y que realmente son, queremos, o yo he pretendido en esta reunión, que sean verdaderos protagonistas de la reunión. El desarrollo de mesa, ellos han participado mucho, y realmente la formación de los residentes es algo fundamental. Por tanto, innovación tecnológica y formación. Ya la verdad es que son bastantes años, ya no voy a decir cuántos, pero son muchos años dedicados a la cirugía. Yo creo que cualquier profesión, médica, la cirugía, para hacerla bien y para realmente desarrollarte como persona y como profesional, necesitas lo que tú has dicho, tener una pasión. Y las cosas que nos apasionan son las cosas que realmente nos motivan de una manera, son las cosas que nos hacen realmente ser buenos profesionales. Ser un buen profesional no es ni más ni menos que hacer bien lo que tienes que hacer. Un paso más allá, esto que se llama excelencia, etc., es hacer un paso más. Y para eso, para alcanzar la excelencia, o para alcanzar un paso más de la normalidad, que la normalidad está muy bien, hacer las cosas bien por sí mismo, necesita un cierto grado de pasión. Ser apasionado en la vida, en cualquier cosa. Y eso es lo que te motiva y es lo que realmente puedas destacar. La salud del medio de los españoles yo creo que anda razonablemente bien. En los rankings mundiales de estado de salud, que además es un estado, es uno de los indicadores que se mide siempre como desarrollo humano y tal, que es el estado de salud y sobre todo el acceso a poder recuperar la salud cuando la salud se altera, que es la enfermedad, yo creo que es bastante buena. Yo creo que tenemos un sistema sanitario público absolutamente envidiable, que está entre los cuatro o cinco mejores del mundo, y yo creo que esto tenemos que preservarlo. Y tenemos que preservarlo los que trabajamos desde dentro, los profesionales de la medicina, médicos, enfermeras, etc., etc. Los profesionales sanitarios tenemos que mejorarlo en el día a día, poniéndole pasión y poniendo ilusión en el trabajo que hace día a día. Esta es una reunión de cirujanos españoles, evidentemente los protagonistas fundamentales son los cirujanos de España, que tenemos muy buenos cirujanos repartidos por toda España, también tenemos cirujanos que trabajan en otro ámbito, europeo, americano, asiático, etc. Yo diría que han venido figuras importantes, se han hecho dos miembros de honor, un cirujano español de una talla enorme como es el Dr. Mil, que es probablemente el cirujano que más trasplantes hepáticos ha realizado en nuestro país, y se le ha hecho miembro de honor. Y también se ha hecho miembro de honor al cirujano, uno de los padres de la cirugía endocrina a nivel mundial, que es el Dr. Orlo Clark. Cirujanos invitados de fuera de España, pues también han venido de Francia, han venido dos grandísimos cirujanos, el Dr. Cherky, el Dr. Vipspanis, han venido cirujanos colombianos, argentinos, cirujanos que trabajan en Norteamérica, en Pittsburgh, bueno, todos contribuyen a dos cosas. Primero, a aportar su formación y su experiencia incuestionable, para mejorar la nuestra, y después también un aspecto importante es la capacidad, en la medida que vienen tenemos de interrelacionar con ellos, y de buscar vínculos para que, bueno, los cirujanos, yo creo que todo el mundo cada vez nos movemos más. Entonces, todo lo que sea formar vínculos con otros países, con otros cirujanos, con otros hospitales, para poder ir allí, a ver, a hacer estancia, etc., es bueno. Pues mi deseo para la próxima reunión, para el Congreso Nacional de Cirugía, que será en Madrid en noviembre del año que viene, le deseo que supere a la de Málaga, que supere a la de Málaga, yo creo que la de Málaga tiene un buen nivel, y deseo que sea mejor, y deseo que, bueno, pues que nos podamos encontrar, todos los cirujanos españoles, en un ámbito de amistad, de calidad humana, y sobre todo de calidad profesional, y que podamos seguir avanzando en el mundo de la cirugía, para el bien de nuestros pacientes, que en definitivo, para lo que estamos aquí, para promover la salud de la gente. Para mí ha sido un tremendo reto, una tremenda responsabilidad, un tremendo trabajo, durante muchos, muchos meses, yo no pensaba que esto era, y que creo que estoy muy satisfecho, me han llegado buenas vibraciones, buenos retornos, la gente finalmente, los profesionales que han venido, los cirujanos, están contentos con la reunión, y, bueno, agradecer a todas las personas que me han ayudado muchísimo, a la Asociación Española de Cirujanos, y a muchísima gente de mi servicio, de las secciones, etc., y que han hecho que esta reunión, espero que sea catalogada como un éxito, no lo sé, eso ya no depende de mí.